Ha metido el cibratazo, porque el galillo ha comenzado el segundo tiempo, por decirlo de alguna manera, de la semifinal, buscando un lugar en la semifinal entre estos dos equipos. La iniciativa y el equipo de Cruz Azul recula ligeramente, Aldo Leao empieza a tocar mucho a la puerta. Leao con Joao, por la banda acompañaba el stripper, no lo pelaron, sigue Joao, trata de meterle de fondo, allá viene el centro, amaranto, ojo con esta, sigue desde el área, Jufvors, un pelo, milagro, 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 sí doctor. Si usted no cree, vaya creyendo, vaya, vaya doctor, milagro, el área de la máquina, por poco, por poco, gente, por eso la tocó para Morales, cuatro del área, llega el centro, atención con esta, remote, lo pelota se va desviada. Buscan con barrera por la espalda, va a pasar Flores, no le respetan esfuerzo, mete el centro, Pabone, Pabone, sí, es un Pabone, doctor, no es Pabone, ¿con qué? ¿Le mete velocidad o le baja el ritmo de esta manera? Acá llega Chaco, Chaco, filtra, llega Pabone, no tuve, sobresaliente Joel Wicke, observe usted cómo se lanza. Ya estuvo muy, pero muy cerca, Pabone, en dos ocasiones, llega el centro, se amarran todos, remote, otra vez en la línea, la viene sacando, todo mundo, ¿quién la saca? ¿quién la tapa? Milagro. Milagro ahora en el área de la monarquía, vaya forma de tapar en la línea de gol. Doctor, ya sabe que ahí somos de las águilas a muerte, Manuel, llega el disparo, golazo, y no puede rechazar, gol de monarcas, y lo celebra, doctor. Otro años que no se puede mover, llega el centro, Montero, línea de fondo, allá va la bola, por una vida, mala, no, bueno, pedía un penal, pedía un penal, ahí falta por parte de Mancilla, que falla, no alcanzado. Qué mala, me dio mi pollo, doctor, lo tengo a Ferreguinas, que abrió el marcador, Aldo Leao, Aldo Leao, toca Mancilla, llegan con Ochoa, Ochoa tiene a Santana, todo mundo del área, media vuelta. Jesus Crown, otra vez Corona, perdirá el doctor García, ¿quién demonios? Atención, llega el centro, Jesus Crown la deja a medias, se prepara a salir a... De acuerdo de alentar a su equipo, como hacía mucho tiempo, no se veía. Se acabó, no hay tiempo para más Cruz Azul, Cruz Azul es semifinalista del campeonato mexicano de primera división en la Liga MX.